Las fotografías de Ion y Depp posando con fanáticos en Rusia durante la última semana han despertado temores entre algunos de que el actor está enfermo. Depp, de 54 años, felizmente posó para dos fotografías con fanáticas antes de salir a una actuación con su banda, The Hollywood Vampires. Las fotografías fueron tomadas en el Hotel Four Seasons en San Petersburgo. La banda se presentó en la ciudad el miércoles por la noche después de tocar en Moscú dos noches antes. Las mujeres las compartieron con entusiasmo en las redes sociales después, pero, entre los comentarios de otros fanáticos que les dijeron lo afortunados que habían sido de conocer a su ídolo, les preocupaba la apariencia de Depp. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!